Mucho se ha dicho sobre la urgencia de apoyo a los artistas y por qué no referirse a todos los necesitados de nuestro país. Cuando yo hablo de las necesidades de los artistas, no me refiero sólo a los artistas que están en el escenario de un teatro o auditorio. Me refiero a este segmento de la población que vive del arte, directa o indirectamente. Me refiero a los artistas, por ejemplo, a los que bailan en la fiesta de la Candelaria, a los artistas músicos que tocan en las bandas de esa misma fiesta, a las mujeres artistas que borlan esas ropas. Me refiero a los artistas que trabajan en el cine, directores, actores. Y cuando hablo también de los artistas, hablo de los artistas, escritores, pintores, escultores, etc. Pero también hablo de los que indirectamente viven de la producción del arte, los que dan servicios a su realización, como los camarógrafos, sonidistas, luminotécnicos. Servidores de teatro, locales, etc. Entonces mi carta dirigida al presidente tiene el reclamo de todos los que hacemos de la cultura una profesión, un oficio tan válido y honesto como los otros que están en el sector productivo. La diferencia es que para ellos han habido bonos y para los artistas no. Entonces los artistas luchamos por ser iguales a los otros, ciudadanos de nuestro país y tenemos la misma ilusión y el mismo cielo.